El oráculo de los ángeles. Beulla. Atributo, Dios elevado por encima de todas las cosas. Función, considerado como el último de los serafines, su responsabilidad es ungir y bendecir al profeta Daniel, ya que Dios le envió para protegerle y ayudarle en su tarea de guiar al pueblo de Israel. Su nombre se traduce como Dios glorificado y elevado por encima de todas las cosas. Siempre se ha pensado que este ángel es el que otorga la sabiduría para elegir el camino correcto en cada momento. Protección, ayuda en la resolución de problemas difíciles. Da fuerzas en los momentos en que hay que luchar contra la adversidad. Invocación, se le invoca para, emprender y ejecutar las cosas más difíciles. Dar fuerzas en los momentos que hay que luchar contra la adversidad. Ayudar a transformarse en un guerrero del fuego espiritual. Yeliel. Atributo, Dios que corre. Función, perteneciente al coro de los serafines, este ángel destaca por prestar siempre ayuda, tanto para socorrer físicamente, como para resolver situaciones que claramente son de injusticia y hay que enmendarlas. Es capaz de transmitir gran paz a quienes le invocan y recurren a él pidiendo ayuda o amparo. Protección, auxilia a las víctimas de abusos de poder. Se le invoca para resolver injusticias, calmar revueltas populares y restablecer la paz. Invocación, se le invoca para, obtener victoria contra quienes nos atacan injustamente. Calmar revueltas populares y mejora el comportamiento de los gobernantes. Restablecer la paz entre los esposos y la fidelidad conyugal. Restablecer la armonía entre empleados y empleadores. Cita él. Atributo, Dios esperanza de todas las criaturas. Función, este ángel pertenece al coro de los serafines y su nombre se traduce por Dios es la esperanza de todas las criaturas. Fue el encargado de ungir místicamente a Jacob y guiarle hasta las puertas del cielo por las que las almas puras llegan hasta Dios. Los serafines son ángeles que Santo Tomás consideraba más cercanos a Dios. Ellos han vencido a profetas y santos, y les han dado el don de poder decir la palabra de Dios. Protección, da fuerzas para cumplir con los compromisos y responsabilidades. Ayuda a organizar las energías. Invocación, se le invoca para, calmarnos ante las adversidades. Protegernos en accidentes de automóviles y asaltos. Darnos fuerza y voluntad ante nuestros compromisos. Pedir protección ante todo tipo de ataque. A elemia. Atributo, Dios oculto. Función, por pertenecer al coro de los serafines, es un ángel que se destina a la alabanza litúrgica de Dios. Generalmente, los serafines se relacionan con las visiones que tenían los profetas, los santos o los elegidos de Dios, el Señor. El ángel a elemia se siente dichoso al ayudar a los demás y escucharles, tendiendo a dar siempre más de lo que reciben. Protección, provee sagacidad para reconocer a los traidores y dejarlos en evidencia ante los demás. Ayuda a elegir acertadamente la profesión, ocupación u oficio. Invocación, se le invoca para, aquietar el espíritu atormentado ante las adversidades. Reconsiderar nuestros actos. Proteger los viajes. Ayudarnos a conocer a los traidores. Ayudarnos a descubrir la profesión. Iluminarnos para no continuar en los errores. Maasia. Atributo, Dios salvador. Función, elegido por Dios para proteger a los pueblos y las naciones. Es capaz de devolver a las personas al camino de la virtud del que se han alejado. Son muy eficaces en sus funciones, aunque a veces cambien de una a otra. Los nativos en los días de regencia de este ángel practican la diplomacia, la sensatez y la sabiduría. Protección, confiere serenidad y mayor fuerza moral a quienes le invocan y se dirigen a él. Ayuda a encontrar la paz interior y fomenta la buena convivencia y la armonía. Invocación, se le invoca para, vivir en paz con todo mundo. Obtener fuerza moral para no errar ni equivocarnos. Concedernos el conocimiento de las ciencias del Espíritu. Comprender sobre filosofía y teología. Lela el. Atributo, Dios lo hable. Función, perteneciente al coro más próximo a Dios, los serafines, el nombre hebreo de este ángel se puede traducir por Dios lo hable. Los serafines suelen participar en los procesos de apertura del corazón del hombre hacia Dios y comprensión de la complejidad del Señor. Los nativos en los días de regencia de este ángel están dotados de una gran fuerza para luchar contra el mal. Protección, este ángel ofrece iluminación y reconocimiento social. Protege contra la ambición desmedida que aleja del camino de virtud del Señor. Invocación, se le invoca para, curar enfermedades del Espíritu. No tener ambición desmedida y no utilizar el poder para fines ilícitos. Ayudarnos a reflexionar. Adquirir iluminación y protegernos de personas malvadas. Acaya. Atributo, Dios paciente. Función, este ángel del coro de los serafines fue el que consagró a Isaías como profeta de Dios. Acaya usó una brasa, símbolo del fuego, para ungir al profeta, lo que garantiza que las generaciones futuras sabrán que sus palabras son consideradas como palabra de Dios. Protección, gracias a la intercesión de este ángel se encuentra el sentido de la vida una vez que se ha perdido la fe. Ayuda a tener éxito en las tareas difíciles. Protege en los viajes para llegar íntegros al destino. Invocación, se le invoca para, propagar nuevas ideas. Brindarnos la capacidad de ser pacientes. Encontrar el sentido de la vida cuando se pierde la fe. Pedirle ayuda para tener éxito en tareas difíciles. Facilitarnos el descubrir secretos de la naturaleza. Caetel. Atributo, Dios adorable. Función, es otro de los ángeles serafines que acompañan a los profetas, santos o elegidos cuando tienen sus visiones, ya que este coro angélico está dedicado a la alabanza litúrgica de Dios. Las personas regidas por este ángel poseen una particular visión del mundo y de su propia realidad, y dan máxima importancia a equilibrar. Protección, disipa las obsesiones y pensamientos engañosos que llevan a la mente por caminos erróneos. Invocación, se le invoca para, protección de personas y cosas. Expulsar malos espíritus o pensamientos negativos obsesivos. Obtener misericordia y bendición de Dios. Agradecer los bienes de consumo obtenidos de la tierra. Favorecer la producción agrícola. Aciel. Atributo, Dios de misericordia. Función, considerado el ángel de la misericordia, Aciel es el primero de los querubines y tiene como misión especial la custodia del trono de Dios, el Señor. La palabra querubín significa próximo y también hace referencia al sentido máximo conocimiento, o proximidad al conocimiento y la sabiduría. Protección, este ángel ofrece fuerza de voluntad en todo aquellos que se decide acometer en esta vida. Fomenta las buenas amistades y relaciones, además del apoyo de las personas influyentes. Invocación, se le invoca para, dar y recibir bondad. Conseguir el cumplimiento de una promesa. Recibir el apoyo de los demás y misericordia divina. Tener buenas amistades. Reconciliación. Aladia. Atributo, Dios propicio. Función, este ángel es el querubín elegido por Dios para que su imagen fuera esculpida en la parte superior del arca de la alianza donde se albergan las tablas de la ley. La función de los querubines es custodiar al Señor tanto en el plano espiritual como en lo terrenal. Protección, propicia la curación de todo tipo de dolencias físicas y espirituales. Protege de envidias. Fomenta el examen de conciencia, la reconciliación con uno mismo y con Dios. Invocación, se le invoca para, sanar dolencias y espirituales. Protegernos de energías psíquicas nocivas y envidias proyectadas hacia uno. Obtener perdón cuando hay real arrepentimiento. Regeneración de la moral. Gozar de la amistad de personas importantes. Lobbia. Atributo, Dios exalto. Función, como sucede con otros querubines, están siempre cerca de Dios, protegiendo y favoreciendo que su reino sea esplendoroso entre todos los creyentes. Es capaz de ofrecer la manera más fácil y cómoda de resolver cada problema que se presenta. Protección, confiere fuerzas en los momentos de debilidad y da coraje para vencer las tentaciones que surgen en el camino de la virtud marcado por el Señor. Protege contra el pecado del orgullo y la calumnia, tan habituales en nuestra sociedad. Invocación, se le invoca para, prevenir de ataques de nervios. Proteger contra rayos y tempestades naturales. Proteger contra el orgullo y la calumnia. Obtener victorias sobre adversarios, sobreponernos a nuestras debilidades. Rehacer amistades. Prevenir los fraudes, ajaya. Atributo, Dios refugio. Función, como buen querubín, este ángel custodia lugares y objetos sagrados. Y en concreto a ajaya Dios le encomendó su bien más preciado, que no es otro que su único hijo, Jesús. Las personas que están desde su nacimiento regidas por este ángel cuentan con un encanto especial y un magnetismo que resulta poderosamente atractivo a todas las personas que conocen. Protección, evita que seamos víctimas de engaños y fraudes. Ayuda a desarrollar las capacidades que poseen los médiums. Invocación, se le invoca para, interpretar sueños y misterios ocultos. Brindarnos ayuda ante adversidades en general. Protegernos contra la mentira y el abuso de confianza. Brindar revelaciones, en especial sobre cosmología, y es alel. Atributo, Dios glorificado. Función, Jesús custodiado por dos querubines es una representación muy habitual en el arte religioso. Los ángeles pertenecientes a este coro protegen lo más sagrado que posee Dios en la tierra, su único hijo. Las personas nacidas en los días de regencia de este ángel son fieles. Dan un especial valor a todo aquello que forme parte de su historia personal. Protección, favorece los juicios justos, sobre todo cuando quien lo invoca es el demandado. Actúa contra el abatimiento y la depresión, dos males muy frecuentes en la sociedad actual. Invocación, se le invoca para, obtener justicia. Liberar de la depresión. Favorecer la imparcialidad de los magistrados. Proteger contra la calumnia y falsos testimonios de aquellos que desean usurpar los bienes ajenos. Proteger a los inocentes y hacer conocer la verdad. Me va él. Atributo, Dios conservador. Función, elegido, al igual que sucede con otros ángeles, por Dios para proteger y custodiar a Jesús, su único hijo, y que es su bien más preciado. Este ángel debe permanecer a su lado eternamente rindiendo pleitesía a Jesús. Las personas nacidas bajo su regencia están preocupadas por su entorno y su comunidad, y tratan de ayudar en todo lo posible en diversos ámbitos. Protección, actúa contra quienes pretenden usurpar la fortuna o los méritos de otros. Libera a los oprimidos y a los prisioneros. Invocación, se le invoca para, pedir justicia e imparcialidad. Pedir protección contra la calumnia y falsos testimonios de aquellos que desean usurpar los bienes ajenos. Liberarnos de la depresión. Proteger a los inocentes. Hacer conocer la verdad. Ariel. Atributo, Dios creador. Función, frente a las tentaciones, Jesucristo contó con la ayuda de los ángeles, entre ellos Ariel. Este querubín la protegía para evitar que cayera en la tentación y se alejara del camino correcto. Protección, tiene la gran capacidad de reforzar e intensificar la fe en los momentos de inquietud y desesperanza. Exalta los sentimientos religiosos. Exalta a quien lo invoca a conseguir mejoras en el trabajo. Brinda cohesión a la familia y previene la lucha entre hermanos para que siempre impere la armonía. Invocación, se le invoca para, obtener mejores en el desempeño profesional. Atraer el amor y la bondad de quienes nos rodean, especialmente entre los integrantes de nuestras familias. Exaltar los sentimientos religiosos. Ayudarnos a descubrir lo útil y lo nuevo. Ekamia. Atributo, Dios, como único creador del universo. Función, la tradición bíblica relaciona a este ángel con la custodia de los más importantes reyes hebreos. Su función es protegerlos de las traiciones de sus enemigos. Las personas nacidas bajo la regencia de este ángel son fieles a sus propios principios y a no renunciar a la ética aprendida desde la infancia. Protección, protege a jefes y a líderes en el desempeño de su complicada labor. Ilumina la mente contra los problemas para que sepa darles la mejor solución. Invocación, se le invoca para, ayudarnos a trascender nuestros problemas. Vencer a nuestros enemigos internos. Proteger a los que ocupan posiciones de liderazgo. Pedir coraje, perseverancia y constancia. Laubia. Atributo, Dios admirable. Función, este querubín custodió la sala más sagrada del Templo de Jerusalén. Jerusalén, el Santa Santorum, el lugar donde estaba el Arca de la Alianza y donde los judíos pensaban que se encontraba el propio Dios. Las personas nacidas bajo regencia de este ángel son muy espirituales y evolucionadas y poseen una habilidad innata para entender los símbolos. Protección, vela el sueño de quienes lo invocan y confiere lucidez para interpretar las imágenes oníricas. Brinda talento artístico y literario a aquellas personas que le invocan. Invocación, se le invoca para, generar amistades profundas. Revelarnos el significado de los sueños. Obtener talento artístico y literario. Ayudarnos a salir de los tormentos espirituales y la tristeza. Dormir bien. Tener comprensión de las ciencias espirituales. Caliel. Atributo, Dios que escucha. Función, conocido como el ángel de la vida rural, Caliel pertenece al corto de los tronos. Según la tradición judía, se cree que este ángel premiaba los sacrificios que realizan las personas por amor a Dios. Los nacidos bajo la regencia de este ángel son particularmente inteligentes. Desde pequeños están acostumbrados a buscar sentido a todo lo que ven, a explicar los fenómenos de la naturaleza y quieren saber el papel que deben jugar en su vida. Protección, intercede para que salgan a la luz todo tipo de maquinaciones malévolas. Da la victoria en los procesos legales y protege a los inocentes. Invocación, se le invoca para, encontrar un buen defensor en procesos judiciales. Brindarnos socorro ante adversidades para que surjan las verdades en los procesos conflictivos. Laubia. Atributo, Dios admirable. Función, este querubín custodió la sala más sagrada del Templo de Jerusalén, el Santa Santorum, el lugar donde estaba el Arca de la Alianza y donde los judíos pensaban que se encontraba el propio Dios. Las personas nacidas bajo regencia de este ángel son muy espirituales y evolucionadas y poseen una habilidad innata para entender los símbolos. Protección, vela el sueño de quienes lo invocan y confiere lucidez para interpretar las imágenes oníricas. Brinda talento artístico y literario a aquellas personas que le invocan. Invocación, se le invoca para, generar amistades profundas. Revelarnos el significado de los sueños. Obtener talento artístico y literario. Ayudarnos a salir de los tormentos espirituales y la tristeza. Dormir bien. Tener comprensión de las ciencias espirituales. Palia. Atributo, Dios redentor. Función, el significado de su nombre es Dios redentor porque la función de este ángel es promover la justicia en la distribución de las riquezas materiales entre los hombres. Entre las características más importantes de esos nativos figura la habilidad para llegar intuitivamente a conclusiones acertadas sin necesidad de tener que analizar racionalmente los hechos. Esto se debe a que en el inconsciente guardan recuerdos de vidas anteriores. Protección, presta su auxilio para encontrar la correcta vocación. Ofrece sabias y veraces revelaciones que fomentan la paz interior. Invocación, se le invoca para, otorgarnos revelaciones de la verdad y sabiduría. Ayudarnos a encontrar la vocación correcta. Contribuir a conseguir la paz interior. Nelcael. Atributo, Dios único. Función, este ángel siempre se ha asociado con el paso de una fe politeísta, o incluso la total ausencia de fe, a una verdadera conversación a Dios, único y verdadero. Las personas nacidas bajo la regencia de Nelcael tienen un enorme respeto por la palabra, son muy escrupulosos a la hora de hacer cualquier comentario y detestan hablar mal de los demás. Protección, tiene el poder de impedir la acción de la maledicencia. Auxilia a los inocentes y ayuda a comprender las ciencias. Invocación, se le invoca para, destruir el poder del enemigo. Protegernos contra calumnias, y también de aquellas personas que intentan sacar provecho para sí de los inocentes. Ayudarnos a comprender la astronomía, astrología, geología, matemáticas y ciencias exactas. I.I.L. Atributo, Justicia Divina. Función, la función principal de este ángel perteneciente al coro angélico de los querubines es la de proteger, amparar y beneficiar para encontrar el camino correcto en la fe y la vida. Los nacidos bajo su regencia lo hacen con una clara conciencia de que lo único inmutable es que todo cambia. Por esta razón, aprovechan al máximo cada una de las experiencias que les salen al paso. Protección, abre nuevos caminos para la mente y el espíritu. Propicia el desarrollo emocional. Confiere cualidades para la diplomacia y el comercio. Invocación, se le invoca para, proteger los comercios. Salvaguardar nuestra fama y fortuna. Ayudarnos en los estudios que cursamos. Descubrir la vocación y nuevos caminos. Melael. Atributo, Dios que libera del mal. Función, según la tradición hebrea, su nombre significa Dios que libra de los males, ya que fue el ángel que se presentó a los judíos en alguna de las más destacadas guerras que padecieron antes del nacimiento de Jesús. Las personas nacidas bajo la regencia de Melael tienden a mostrar un comportamiento obsesivo y necesidad de tener todo el mundo bajo su control. Protección, presta su auxilio a los políticos. Por su intercesión se puede conseguir un pago justo por las tareas realizadas. Potencia el efecto de los medicamentos. Invocación, se le invoca para, realizar nuestros deseos. Proteger en actividades políticas y públicas. Recibir abundancia por nuestro trabajo. Defender contra armas y asaltos. Potenciar el efecto de plantas medicinales. A.E.U. Atributo, Dios bondadoso por sí mismo. Función, la tradición judía explica que este fue uno de los ángeles que asistió a Jesús antes de la pasión, en la que padeció y sufrió por toda la humanidad. Quienes nacen bajo su regencia y protección lo hacen dotados con un gran poder espiritual que les hace destacar por su madurez, capacidad de discernimiento y sentido de responsabilidad. Protección, intercede para conseguir el perdón de Dios y de los hombres, si hay propósito de enmienda. Preserva de los ladrones y de las personas agresivas y violentas. Invocación, se le invoca para, conseguir la gracia de Dios. Proteger a prisioneros, fugitivos, que sufren penas injustas. Defendernos de los ladrones y asesinos. Evitar accidentes de automóvil y todo tipo de violencia. NITAYA Atributo, Dios que da sabiduría. Función, San Pedro Nolasco tuvo dos visiones muy relevantes a lo largo de su vida. En una de ellas un ángel le muestra una imagen idealizada de Jerusalén. Dicho ángel era NITAYA. Los nacidos bajo su regencia se distinguen por su equilibrio, autocontrol y paciencia. Tienen una estabilidad emocional que les hace mantener la calma en los momentos más difíciles. Protección, quienes lo invocan descubren misterios, secretos y todo aquello que otros se empeñen en ocultar. Protege a quienes siempre buscan la verdad. Invocación, se le invoca para, obtener sabiduría y revelaciones de misterios ocultos. Influenciar en la magia blanca para traer nuevas revelaciones. Obtener paz a través del conocimiento de la verdad. AAYA Atributo, Dios oculto. Función, considerado uno de los ángeles más destacados del judaísmo, AAYA es mensajero directo de Dios y ofrece iluminación y revelación a las personas que custodia. Esta regencia aporta a los nativos un gran magnetismo personal. Dotados de encanto y elegancia, saben abrirse paso en sociedad y acceder hasta los círculos más elevados. Los demás se sientan especialmente cómodos en su presencia. Protección, propicia el descubrimiento de los conspiradores y traidores. Auxilia en los procesos legales. Propicia el acercamiento a Dios. Invocación, se le invoca para, ayudarnos a ganar procesos judiciales. Descubrir conspiraciones. Ayudarnos a buscar la verdad para llevarnos a contemplar las cosas divinas. IERATEL Atributo, Dios que castiga a las malas personas. Función, el ángel exterminador o ángel de la muerte cumple los designios de Dios. IERATEL aparece en el Apocalipsis haciendo cumplir las profecías que anunciaban la purga de las almas ante la segunda venida de Jesús. Lo que más destaca en las personas regidas por IERATEL es el equilibrio interior sustentando por una clara inteligencia y una excelente madurez emocional. Protección, por su mediación son relevadas las verdades divinas. Auxilia en los negocios difíciles. Protege contra los hechizos de magia negra. Invocación, se le invoca para, pedir protección contra ataque injustos. Darnos conocimiento de verdades divinas. Tener éxito en los negocios. Cortar la magia negra cuando es injusta. C. E. Atributo, Dios que cura las enfermedades. Función, según la tradición, se trata del ángel custodio de Sansón, el héroe judío que vivió cuando el pueblo de Israel estaba sometido a los judíos. Los regidos por se ella destacan por su prudencia y su sabiduría. En todo momento se saben comportar como corresponde y aprenden las leyes sociales con inusitada rapidez y suelen llegar a ejercer funciones de mando siendo aún muy jóvenes. Protección, evita las catástrofes naturales, los incendios, los accidentes y las enfermedades. Su invocación hace que los negocios marchen bien. Invocación, se le invoca para, protegernos contra incendios, accidentes y dolencias. Protegernos de la maldad y de la ruina en los negocios. Rea y el. Atributo, Dios que socorre. Función, la ciudad de Jerusalén vivió el exilio de los judíos cuando Dios les castigó por sus pecados, quedando a merced del terror. Fue el ángel Rea y el encargado de custodiar la ciudad de Dios. La preocupación por las cuestiones de fe, por el conocimiento de las verdades últimas y de los secretos del universo, es una constante en las personas que están gobernadas por el ángel Rea y el. Protección, provee inspiración al hablar en público. Proporciona una gran elocuencia, al discutir con potenciales enemigos. Invocación, se le invoca para, librarnos de los enemigos internos. Darnos inspiración en oraciones y discursos. Tener claridad de expresión ante los adversarios. Realzar los sentimientos religiosos y la meditación. Omael. Atributo, Dios paciente. Función, tanto judíos como cristianos consideran que este ángel es el de la paciencia y el destinado a asistir con gran dedicación a santos y personas que son puestas a prueba por Dios. Los que nacen bajo su protección tienen las ideas claras y saben expresarlas de manera que todos puedan comprenderlas. Es difícil que se les presenten problemas en el trato con la gente. Protección, protege a los animales. Favorece el desarrollo de la paciencia y calma la ansiedad. Fomenta la buena relación entre padres e hijos. Invocación, se le invoca para, apoyar la protección del reino animal. Tener paciencia cuando estamos muy ansiosos. Mantener buena relación entre padres e hijos. Guiar correctamente a nuestro médico o cirujano. Le cabel. Atributo, Dios inspirador. Función, es un ángel que brilla por su religiosidad y su gran protección. Las personas que nacen bajo la protección de le cabel son humildes por naturaleza, evitan en todo momento convertirse en foco de atención, en protagonistas de las diferentes situaciones que viven. Su natural modestia les hace permanecer siempre en un discreto segundo plano, pero ofrecen luz propia porque su alma brilla, y los demás son conscientes de ello. Protección, es responsable de la inspiración de gran parte de los textos sagrados. Es uno de los ángeles más presente en la historia religiosa. Invocación, se le invoca para, resolver temas en el ámbito profesional. Solucionar problemas muy difíciles. Tener revelaciones. Basaria. Atributo, Dios justo. Función, según la tradición religiosa, este ángel protegió y acompañó a Santa Cecilia durante toda su vida, gracias a lo cual ella y su esposo se mantuvieron firmes en su fe a pesar del martirio y persecución que padecieron. El sentido de justicia y de respeto son dos señales características de los nacidos bajo su protección. Comprenden todas las situaciones y creen que cada cual debe vivir su vida como quiera. Protección, hace justicia para que los verdaderos culpables paguen su merecido. Consigue una buena memoria y desarrolla la habilidad de hablar en público. Invocación, se le invoca para, obtener justicia. Tener buena memoria y facilidad de expresión. Protegernos contra quien nos ataca judicialmente. IEUYA. Atributo, Dios conocedor de todas las cosas. Función, un ángel muy querido porque aporta equilibrio y serenidad entre personas creyentes y religiosos a los que protege. Los nacidos bajo esta regencia son comprensivos, simpáticos y curiosos. Les gusta aprender y enseñar. Aunque se mueven con gran rapidez y parecen muy inquietos, en el fondo son pacientes y perseverantes, analíticos y sagaces. Protección, aclara las situaciones confusas y descubre verdades que están ocultas. Ilumina la conciencia para reconocer errores y así saber si te engañan. Invocación, se le invoca para, poner en evidencia situaciones ocultas. Reconocer a las personas traidoras y descubrir sus planes. Traernos revelaciones sobre nuestros defectos y actitudes erradas. Lea y a. Atributo, Dios clemente. Función, capaz de aplacar la cólera para permitir dejar paso al perdón y la clemencia que brotan del corazón. Los nacidos bajo la regencia de este ángel tienen ideas propias, generalmente nacidas de la inspiración mística. Rara vez coinciden con las de la mayoría pero les gusta expresarlas y buscar la confrontación porque, de este modo, se acercan más a la verdad. Protección, auxilia en momentos de gran tensión, cuando la ira nubla la mente. Aviva la conciencia para comprender las leyes divinas y la estructura del universo. Invocación, se le invoca para, calmar nuestra ira. Comprender las leyes divinas y entender cómo es la estructura del universo. Aportar inspiración mística. Javakia. Atributo, Dios que da alegría. Función, una visita de este ángel a San Francisco propició un cambio en la orden, que a partir de entonces destaca por su hospitabilidad y cuidado de enfermos, pobres y viajeros. Interesados por el bienestar social, los nacidos bajo la regencia del ángel Javakia suelen participar de muchas tareas organizadas por la comunidad en que viven. Protección, fomenta la reconciliación entre la familia. Dulcifica a las personas a quienes tienes que pedir perdón. Hace que el reparto de bienes heredados se haga de forma justa. Invocación, se le invoca para, reconciliaciones entre familiares. Obtener el perdón por ofensas. Favorecer la partición de herencias en forma justa. Tener buena relación entre padres e hijos. Menadel. Atributo, Dios digno de admiración. Función, Dios eligió a este ángel para que le ayudara a convencer a Zacarías de que debía volver a levantar la fe nuevamente entre el pueblo elegido de Israel. En estos nativos hay un claro predominio del mundo mental sobre el espiritual o emocional, tienden a teorizar, y esta actitud está reñida con los procesos intuitivos que son los que conectan más con el espíritu. Protección, encuentra objetos perdidos o noticias de personas que están lejos. Evita la pérdida de bienes y favorece las relaciones laborales. Invocación, se le invoca para, mantenerse en los empleos. Conservar lo que se tiene. Encontrar objetos perdidos. Protegernos contra calumnias y maldiciones. Tener noticias sobre personas distantes. Aniel. Atributo, Dios virtuoso. Función, según la tradición del Apocalipsis, antes del juicio final el ángel Aniel marcó a los elegidos por Dios para salvarlos. Los nativos bajo esta regencia tienen la virtud de establecer una fuente conexión con el mundo espiritual y, a la vez, con el material. Destacan por su autocontrol y ecuanimidad al tratar todos los asuntos. Protección, equilibra las tensiones entre personas que tienen ideas muy diferenciadas. Inspira al dar consejos a un amigo. Clarifica la palabra y el pensamiento. Invocación, se le invoca para, impulsarnos a resolver situaciones difíciles. Promover la armonía entre personas diferentes. Revelarnos secretos sobre la naturaleza. Tener inspiración en conferencias y meditaciones. Ayudarnos a que nos expresemos más fácilmente. Amia. Atributo, Dios que es la esperanza de todos. Función, la obediencia de la fe es una de las máximas de la virtud cristiana. Para ello está el ángel Amia, que ayuda a los hombres en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Quienes nacen bajo esta regencia tienen una inteligencia aguda y brillante. Se sienten atraídos por lo místico y se interesan por las diferentes maneras en que el hombre ha descubierto a Dios, el Señor. Protección, auxilia en las obras espirituales, conforta, da fe y energía. Descubre la verdad, para que las imposturas salgan a la luz. Invocación, se le invoca para, protegernos contra las armas de fuego. Descubrir la verdad y proteger las obras espirituales. Aportar mucha tranquilidad. Reael. Atributo, Dios que acoge a las personas pecadoras. Función, la justicia divina no siempre va acorde con la justicia de los hombres. Reael y otros ángeles son los encargados de enmendar los errores de la justicia humana para que se sometan a Dios. El altruismo es, quizás, la característica más notoria de quienes tienen a Reael por regente. Protección, mantiene la salud y la longevidad. Influye en las relaciones jerárquicas estableciendo el respeto mutuo. Da fuerzas para luchar contra las personas malvadas. Invocación, se le invoca para, mantener la salud y la longevidad. Protegernos contra la maldad. Que podamos ver cuando actuamos erróneamente. Influenciar en el amor paternal y filial y en la obediencia de los más pequeños con respecto a los mayores. Reael. Atributo, Dios-Alegría de los hombres. Función, es un ángel que transmite alegría y equilibrio emocional, por eso protege a aquellas personas que están pasando por una etapa personal complicada. Constancia y solidez son las palabras que mejor se adaptan al temperamento de las personas que tienen a Eael como ángel guardián. Protección, favorece los procesos intuitivos. Consuela en la adversidad y da fuerzas para luchar contra la injusticia. Estabiliza los cambios emocionales. Invocación, se le invoca para ampliar la conciencia y la percepción. Tener consuelo en las adversidades e injusticias. Ayudarnos en la preservación de los bienes materiales obtenidos por trabajo. Tener concentración en el estudio de filosofía mística y religión. Ayudarnos en los cambios emocionales. Aael. Atributo, Dios en tres personas, Dios manifestado. Función, para ser ejemplo para toda la humanidad. Dios también se aparece ante personas no religiosas. En el libro bíblico de los números se cuenta como un ángel, probablemente Aael, se apareció ante el mago Balaam. Las personas que nacen bajo la regencia de Aael tienen un fuerte sentido de la responsabilidad en todos los ámbitos de su vida. Protección, da firmeza en las resoluciones vinculadas con la evolución espiritual. Inspira amor al prójimo. Protege contra los desastres naturales. Aumenta la fe en Dios. Invocación, se le invoca para, tener firmeza en nuestra evolución. Seguir la luz del amor. Retomar a la fe de Dios. Protegernos contra las calamidades. Micael. Atributo, ¿quién como Dios? Función, este ángel tiene el honor de haber sido el responsable de transmitir la palabra y el mensaje de Jesús a todos los hombres en la época de los primeros cristianos. Los que nacen bajo esta regencia son muy buenos observadores. Se sienten interesados por todo lo que pasa en su entorno y su capacidad de respuesta es excelente, siempre tienen algo que decir con respecto a cualquier tema. Protección, proporciona seguridad en los viajes por tierra. Genera respeto y disciplina en los subalternos. Disipa las energías negativas. Invocación, se le invoca para, tener seguridad en viajes. Obtener obediencia o disciplina de los subalternos. Extraer negatividad de personas, lugares o cosas. Poner en evidencia todo lo oscuro. Veulia. Atributo, Dios Rey Dominante. Función, su influencia se deja notar cuando se trata de liberar a los oprimidos y también a las mentes que no ven la luz del camino del Señor. Las personas nacidas bajo esta regencia se caracterizan por su nobleza, su altruismo y su lealtad. Tienen una gran facilidad para relacionarse con los demás y crear confianza. Protección, actúa contra los fantasmas interiores disolviendo obsesiones y miedos. Consigue el favor de personas importantes e influyentes. Invocación, se le invoca para, tener paz y prosperidad interior. Destruir nuestros enemigos interiores, como por ejemplo miedos. Liberar de la esclavitud y de los vicios. Tener éxito en causas justas. Obtener favores de personas importantes. Protección y prosperidad en empresas. Yalaía. Atributo, Dios eterno. Función, este ángel es capaz de aplacar la cólera de corazón y la cerrazón para evitar discusiones que no resultan productivas. Quienes están bajo su regencia, ejercen sobre su medio una autoridad natural. Es probable que, en ocasiones, su orgullo y sentimientos sean un poco exagerados, pero por lo general se comportan de forma cercana, afable y benévola a los demás. Siempre están dispuestos a ayudar. Protección, auxilia a los que trabajan con la ley y a quienes interceden en la solución de discusiones y enfrentamientos. Invocación, se le invoca para, tener coraje para enfrentar adversidades. Proteger a magistrados para vencer en los procesos judiciales. Protegernos contra armas blancas o de fuego. Aportar todo lo que tenemos para ayudar a alguien. Sealia. Atributo, Dios generador de todas las cosas. Función, según muchos estudiosos, este es el ángel que se le apareció a San José para anunciarle que su mujer, la Virgen María, iba a dar a luz un hijo, a pesar de no hacer tenido relaciones carnales. Protección, exalta a los humildes y los protege de los orgullosos. Favorece la buena salud y la pronta recuperación de cualquier enfermedad. Confiere lucidez para el estudio de las artes y las ciencias. Invocación, se le invoca para, tener una buena salud y curarse de alguna enfermedad. Exaltar a los humildes, separándolos de los orgullosos, es decir, cuando nos sentimos oprimidos por otro. Ayudarnos en el aprendizaje de artes y ciencias para el bienestar de los hombres, plantas y animales. Ariel. Atributo, Dios es mi luz. Función, es relacionado con el espíritu que existió durante la asunción de la Virgen María a los cielos. La discreción es el rasgo principal de los protegidos de Ariel. Son diplomáticos y hábiles a la hora de resolver conflictos humanos. Aunque suelen ser habitualmente elegidos como confidentes y consejeros, jamás aprovechan esta circunstancia para sacar partido. Poseen buen juicio y sentido común. Protección, para agradecer a Dios los favores perspectivas profesionales. Fomenta las revelaciones en sus sueños. Invocación, se le invoca para, tener revelaciones en los sueños. Tener nuevas ideas que iluminen los nuevos caminos. Agradecer a Dios los bienes que nos envía y que solemos compartir con otras personas. Asalia. Atributo, Dios que muestra la verdad. Función, su intercesión es siempre importante para evitar situaciones incómodas y de tensión excesiva. Quienes nacen bajo la regencia de Asalia son personas afables, dulces y tiernas pero, a la vez, fuertes y energéticas. Su gran carisma les hace destacar entre sus iguales y destacarse como líderes. Como se saben eficientes, será siempre en la esfera laboral donde se desate su espíritu de lucha. Protección, auxilia en escándalos cuando la reputación corre peligro. Bajo su guía, no se desvían del buen camino. Invocación, se le invoca para, que nos conceda protección contra escándalos e inmoralidades. Que la verdad brille en situaciones ocultas y nos guíe hacia un comportamiento adecuado. Comprender las cosas divinas representadas en la naturaleza. Mijael. Atributo, Dios Padre que socorre. Función, este ángel procede de la tradición judía y se cree que fue el responsable de proteger y ayudar a la sagrada familia durante su huida a Egipto. Diplomáticos, conciliadores y tolerantes, los nacidos bajo esta regencia son hábiles manipuladores sociales. Su elevada espiritualidad les impulsa a poner estas cualidades al servicio del bien. Protección, fomenta las buenas relaciones entre cónyuges, comunicación y fidelidad. Consigue el auxilio de Dios. Aumenta la percepción y la sensibilidad. Invocación, se le invoca para, tener paz y armonía en la pareja. Tener amistad y fidelidad conyugal. Invocar el socorro de Dios. Abrir la percepción. Bewell. Atributo, Dios grandioso. Función, este ángel guardó durante cuatro décadas al general Gedeón, que devolvió la libertad a los judíos. Las personas que nacen bajo esta regencia tienen un encanto personal fuera de lo común. Inteligentes, responsables y afectuosas, saben ganarse la confianza de todos cuantos les conocen casi de manera inmediata. Protección, impulsa el desarrollo espiritual y búsqueda de valores morales que rigen todos los ámbitos de su vida. Aprovecha al máximo las oportunidades que se le presenten no desperdicia ninguna. Invocación, se le invoca para, traer comprensión mental. Tener consuelo en las contrariedades. Tener protección divina en la búsqueda de valores morales. Impulsarnos al desarrollo espiritual. Daniel. Atributo, Dios el justo. Función, según la tradición judía, este ángel se relaciona con la misericordia divina. Su importancia dentro de la iglesia radica en la protección que ejerció San Pedro, liberándolo de su confinamiento en la prisión de Herodes. Quienes nacen bajo regencia de este ángel, son personas que tienen una paciencia extrema. Solo se alteran cuando alguien les acusa falsamente porque no soportan la mentira. Protección, renueva esperanzas y fuerzas para levantarse de las caídas. Cura males del cuerpo y del alma. Ayuda a aclarar las indecisiones. Invocación, se le invoca para, obtener misericordia divina. Darnos remedio a todos los males. Hacer renacer en nosotros nuevas esperanzas y alegría de vivir. Ver el camino cuando estamos indecisos. A Asia. Atributo, Dios oculto. Función, junto a Imamia es el encargado de proteger a pueblos y naciones y enseñar a algunas personas el camino de la virtud marcado por el Señor. Son personas sumamente receptivas, intuitivas y apasionadas por todo lo que tenga que ver con el ocultismo. Sin embargo, tratan de ser lo más racionales posibles. Protección, procura la claridad mental y sosiego de emociones negativas. Auxilia a los demás descubriendo misterios ocultos. Suele elevar a Dios la conciencia en el desarrollo más espiritual. Invocación, se le invoca para, curar enfermedades mentales. Auxiliarnos en la revelación de misterios ocultos. Elevar nuestra conciencia a Dios. Aportar equilibrio personal y mental. Imamia. Atributo, Dios por encima de todo. Función, junto a Asia es capaz de proteger a pueblos y naciones. También dirige hacia la vía de la virtud a los miembros del pueblo elegido. Los que nacen bajo su regencia tienen un profundo sentimiento místico y, sin embargo, tienen los pies sobre la tierra. Creen y sueñan con el futuro, pero también respetan las costumbres que han sido elaboradas en el pasado. Protección, influye de manera positiva en el trabajo y propicia ganancias. Ayuda a abandonar las malas costumbres y las malas compañías. Protege en los viajes. Invocación, se le invoca para, abandonar vicios y malas compañías. Tener protección en los viajes. Liberarnos de nuestras propias obsesiones. Influenciar las ganancias monetarias provenientes del trabajo honesto. Nenael. Atributo, Dios que hace caer a los orgullosos. Función, según la tradición del judaísmo, era un ángel que ofrecía la posibilidad de conocer la verdad sobre la vida y la naturaleza. Parece ser que es el ángel que anunció a los pastores el nacimiento de Jesús. La intuición es la característica principal de quienes han nacido bajo su regencia. Protección, promueve el rejuvenecimiento de cuerpo y mente desechando obsesiones y fantasmas del pasado. Aporta inspiración y enriquece intelectualmente. Invocación, se le invoca para, nuestro rejuvenecimiento físico e intelectual a través de aliviar patrones negativos. Tener inspiración y apoyo material para grandes realizaciones. Nitael. Atributo, Dios de los cielos. Función, todos aquellos que realizan travesías por el mar y los marineros en general tienen en este ángel la protección que precisan para llegar sanos a puerto. Las personas que tienen este ángel por regente se distinguen por su elocuencia y claridad de ideas. Por lo general, destacan como escritores y oradores. Son hábiles a la hora de defender posiciones en las negociaciones difíciles. Protección, protege de accidentes y peligros. Facilita la estabilidad laboral y las ganancias como fruto del trabajo. Proporciona vida larga y buena salud. Invocación, se le invoca para, Ayudarnos a conseguir de Dios una vida larga. Protegernos contra peligros y accidentes. Tener estabilidad en el empleo y la conservación de los medios de subsistencia correctos. Me vaya. Atributo, Dios eterno. Función, relacionado con la sabiduría, es el ángel que estuvo al lado de Salomón, bendecido por Dios con la capacidad de juicio, el raciocinio y gran facilidad para el gobierno. Los que nacen bajo la regencia de Mevayá tienen un profundo sentido místico. Son piadosos, de una rectitud impecable, y humanitarios. Protección, ilumina la mente para adquirir nuevos conocimientos. Da apoyo para no flaquear ante las tentaciones que se presentan a lo largo de la vida. Propicia la fertilidad y la creatividad. Invocación, se le invoca para, Tener fecundidad. Proteger nuestra moral y religión. Tener ayuda en cualquier entendimiento en que uno esté. Sentir ganas de aprender en cualquier momento. Po y el Atributo, Dios que sostiene el universo. Función, como el Señor le indicó, este ángel vigila las instituciones religiosas y civiles. Los judíos le daban el nombre de Dios que sostiene el universo. Este ángel confiere a quienes nacen bajo su regencia el don de la palabra. Los nativos poseen una gran lucidez y su capacidad de adaptación a todo tipo de entornos les permite hablar a cada persona en el lenguaje más apropiado para comprender sus ideas. Protección, auxilia en litigios. Confiere magnetismo y facilidad de palabra. Promueve la fama de quienes se dedican a difundir la fe. Invocación, se le invoca para, Tener fortuna en general. Tener fama cuando difundimos grandes filosofías. Ayudarnos a vencer demandas y los procesos legales que se presentan. Nemamia. Atributo, Dios lo hable. Función, es uno de los ángeles que participan de los sueños proféticos, gracias a los cuales se analiza la visa que llevamos para enmendarla y regresar al camino de la virtud que señala Dios. La vida de las personas regidas por este ángel siempre resulta curiosa ante los demás. Protección, libera a las víctimas de vicios de malas costumbres. Ayuda a enmendar la visa. Abre canales mentales para manifestar los sueños proféticos. Invocación, se le invoca para, Tener lucidez en los actos de vida. Concedernos prosperidad en todos los sectores. Abrir canales para tener sueños proféticos. Liberar a personas viciadas, para encaminarlas a una visa saludable. Proteger y guiar a todos los que trabajan en causas justas. Yéyalel. Atributo, Dios que escucha los pedidos. Función, es uno de los muchos ángeles que han intervenido en las apariciones divinas para corregir una forma de vida equivocada a los ojos de Dios. Este ángel es conocido como Dios, delicia de los hombres. Quienes nacen con este ángel como regente suelen distinguirse por su valentía y su franqueza. A pesar de no callar jamás una verdad, no suelen caer mal a los demás. Protección, socorre a enfermos y acelera el proceso curativo, especialmente en los ojos. Patrón de quienes trabajan con metales. Invocación, se le invoca para, Sanar la tristeza. Ayudar en todo proceso de curación, especialmente los problemas de los ojos. Proteger a los que trabajan con mentales. Arael. Atributo, Dios conocedor de todas las cosas. Función, es un ángel protector enviado por el Señor para solucionar problemas de fe y sanar. La sed de conocimiento de estas personas es enorme. Siempre están procurando aprender cosas nuevas, sobre todo en el campo de las ciencias y la filosofía. Protección, encuentra objetos perdidos. Atiende la salud de los órganos reproductivos sanándolos y resolviendo la esterilidad. Invocación, se le invoca para, Atraer la fecundidad a las cosas estériles. Encontrar objetos de valor perdidos. Ayudarnos al pago de cuentas atrasadas. Que los hijos sean amables y obedientes con sus padres. Curar problemas en órganos reproductivos, principalmente en los femeninos. Favorece a trabajadores de la bolsa, archivos, bibliotecas y coleccionistas. Mitrael. Atributo, Dios alivio de los oprimidos. Función, uno de los ángeles protectores de la tradición judía que se dedica a solucionar conflictos entre las personas. Los regidos por este ángel están dotados de una alta espiritualidad. Son personas que a lo largo de su vida hacen grandes esfuerzos por ser cada día mejores. Protección, presta claridad al pensamiento para encontrar la forma de solucionar los problemas con uno mismo y con los demás. Atrae la fidelidad de los compañeros y subalternos y ayuda a desarrollar el talento y las virtudes. Invocación, se le invoca para, curar problemas mentales. Solucionar conflictos con uno mismo y con otros. Atraer fidelidad de los subalternos. Desarrollar talento y virtudes. Umabel. Atributo, Dios por encima de todo. Función, ángel protector que reconduce a las personas hacia el camino de virtud y pureza que Dios busca en todas las almas. Los nacidos bajo su regencia tienen gran necesidad de afecto. Tradicionalistas y fieles a las normas, les cuesta adaptarse a los cambios. Suelen considerar el pasado como una etapa mucho mejor que la que viven en el presente. Protección, hace recapacitar a quienes se apartan de la ley de Dios y a quienes no saben dominar sus tentaciones y les da fuerzas para llevar una vida virtuosa. Mantiene la armonía en la familia y con los amigos. Invocación, se le invoca para, vivir una vida según las leyes divinas. Hacer recapacitar a aquellos que se apartan de los mandamientos. Mantener la armonía entre los amigos. Y a él. Atributo, Dios ser supremo. Función, este ángel acompaña a muchos profetas y sabios en sus sueños proféticos, en sus revelaciones y en su labor a favor del reino de Dios. Quienes tienen esta regencia son personas que, desde la infancia, dan pruebas de una inusitada madurez. Siempre están pendientes de lo que se necesita en su entorno y no tienen problemas en hacer todas tareas. Protección, confiere sabiduría y talento. Favorece la comprensión de pareja. Invita a abandonar los placeres mundanos a favor del crecimiento espiritual. Invocación, se le invoca para, obtener sabiduría. Poner en evidencia verdades ocultas. Favorecer la comprensión y el entendimiento entre cónyuges. Abandonar los placeres mundanos por los trascendentales. Apaciguar la violencia del mundo. Anahuel. Atributo, Dios infinitamente bueno. Función, las personas que son protegidas y acompañadas por este ángel de la tradición judía logran alcanzar un alto grado de desarrollo espiritual. Siempre saben aplicar las palabras exactas en todas las situaciones que se les presentan. Las personas que nacen protegidas por él alcanzan un alto grado de desarrollo espiritual. Protección, aparta a quienes lo invocan de los falsos profetas y de las creencias engañosas. Sirve de guía espiritual. Ayuda a adquirir bienes con el fruto del trabajo. Protege contra los accidentes. Invocación, se le invoca para, proteger contra accidentes. Curar enfermedades y mantener buena salud. Tener prosperidad en la actividad profesional. Ayudarnos a encontrar la verdadera espiritualidad y tener sabiduría. Meyel. Atributo, Dios que da vida. Función, gran protector en los desplazamientos y tránsito, este ángel reconforta en las adversidades que se van presentando a lo largo de la vida. Uno de los atributos que Meyel confiere a quienes nacen en sus días de regencia es la fuerza de voluntad para aprender todo tipo de disciplinas. Optimistas y alegres, obtienen beneficios de cualquier situación cuidando siempre de no perjudicar a los demás. Protección, brinda protección a los comerciantes y vendedores. Evita que sufran accidentes en viajes y desplazamientos. Invocación, se le invoca para, proteger un comercio. Reconfortarnos ante las adversidades. Tener inspiración para obras literarias. Protegernos contra accidentes de tránsito. Damavia. Atributo, Dios fuente de sabiduría. Función, aparece en varios pasajes de la Biblia, siempre relacionados con la aplicación de la más estricta voluntad divina. Por ejemplo, en la flagelación de San Jeremías. Los nacidos bajo su regencia poseen la habilidad de generar dinero y recursos. Su curiosidad y su afán de aprender les permite hacer descubrimientos útiles que ponen en práctica logrando que den beneficios. Son generosos, nobles y de buen corazón, siempre están dispuestos a ayudar. Protección, evita los accidentes por agua y da protección en los viajes marítimos. Confiere sentido práctico y talento. Invocación, se le invoca para, darnos sabiduría y éxito en los negocios. Protegernos en viajes por mar. Prestar ayuda en todo tipo de circunstancias. Manaquel. Atributo, Dios que mantiene las cosas. Función, su nombre significa Dios que nos secunda y cuida de nosotros y parece ser que fue el encargado de custodiar el profeta Elías. El optimismo, la bondad y la fuerza interior señalan a los nacidos bajo esta regencia. Su alta espiritualidad, su creencia en que nunca serán desamparados por las fuerzas superiores que rigen el universo, les da una desbordante energía que ponen al servicio de los demás. Protección, disipa los malos pensamientos. Protege los sueños y no permite que seamos víctimas del insomnio. Da inspiración para la música y la poesía. Invocación, se le invoca para, calmar la cólera. Proteger el sueño y combatir el insomnio. Darnos inspiración para la música y la poesía. Escuchar a los desamparados que le invocan. Ella el. Atributo, Dios alegría de los hombres. Función, es un ángel que transmite alegría y equilibrio emocional, por eso protege a aquellas personas que están pasando por una etapa personal complicada. Constancia y solidez son las palabras que mejor se adaptan al temperamento de las personas que tienen a ella y a él como ángel guardián. Protección, favorece los procesos intuitivos. Consuela en la adversidad y da fuerzas para luchar contra la injusticia. Estabiliza los cambios emocionales. Invocación, se le invoca para ampliar la conciencia y la percepción. Tener consuelo en las adversidades e injusticias. Ayudarnos en la preservación de los bienes materiales obtenidos por trabajo. Tener concentración en el estudio de filosofía mística y religión. Ayudarnos en los cambios emocionales. Aboya. Atributo, Dios generoso. Función, es uno de los ángeles que, obedeciendo a Dios, acuden en ayuda y protección de aquellos hombres que se encomiendan a él. Los nacidos bajo esta regencia tienen un encanto especial, agraciados, ocurrentes, elegantes y nobles, despiertan la admiración donde quiera que vayan. En sus mentes no cabe la maldad, el egoísmo, la envidia, ni la mentira. Protección, es el patrón de campesinos y labriegos. Favorece las buenas cosechas y las labores del campo. Protege la salud, tanto del cuerpo como del alma. Resuelve los problemas de infertilidad. Invocación, se le invoca para, tener fertilidad en la tierra. Tener fertilidad en las parejas. Proteger la salud y tener curación en general. Riquiel. Atributo, Dios que todo lo ve. Función, dotadas de una gran fuerza y energía, las personas regidas por este ángel son conscientes de la misión que tienen en la vida. Ellos mismos se fijan la obligación de ayudar a los demás. La obligación que ellos se fijan es ayudar a los demás. Protección, favorece el buen entendimiento en el seno de la familia. Ayuda a encontrar los objetos robados o perdidos. Protege contra la calumnia y la maledicencia. Invocación, se le invoca para, abrir la percepción para encontrar objetos perdidos o robados. Influir sobre la fama y fortuna de abogados y magistrados. Proteger frente a los rumores, maledicencia y calumnias. Abamia. Atributo, Dios creador de todas las cosas. Función, las personas protegidas por este ángel tienen un don para descubrir el poder sanador de la naturaleza. Su energía se conecta con las formas más sutiles logrando efectos sorprendentes. Saben reconocer intuitivamente las plantas medicinales y tienen, en sus manos, capacidades curativas y sanadoras. Protección, favorece el buen entendimiento en el seno de la familia. Ayuda a encontrar los objetos robados o perdidos. Protege contra la calumnia y la maledicencia. Invocación, se le invoca para, darnos confianza y optimismo. Cambiar nuestros hábitos de pensamientos. Ayudarnos en la desintoxicación de drogas y alcohol. Colaborar en la curación. Hayayel. Atributo, Dios nuestro del universo. Función, los nacidos bajo la regencia de este ángel son personas que tienen una energía interior desbordante y que les encanta participar en todas las actividades que se plantean. Protección, da fuerzas para romper con las personas que nos quieren oprimir. Confiere valor, talento y seguridad a quien le invoca. Los peligros ya no supondrán un problema. Invocación, se le invoca para, tener coraje y valentía para enfrentar peligros. Liberarnos de vínculos con personas que nos quieren oprimir. Sentirnos en paz y tener fuerza, valentía, talento y seguridad en todas las actividades. Mumia. Atributo, Dios fin de todas las cosas. Función, según la tradición judía, este ángel es el fin de todas las cosas y para el cristianismo se trata de uno de los ángeles que tocarán la vida. Las trompetas que anunciarán el juicio final. La característica más notoria de los que nacen regidos por mumia es su busca de la verdad. Su espíritu investigador les impulsa a tomar contacto con las disciplinas más diversas en su afán de comprender la estructura del universo. Protección, sirve de escudo contra la magia negra. Dulcifica el carácter y resuelve trabas emocionales. Invocación, se le invoca para, proteger a pobres y sufrientes. Protegernos contra operaciones mágicas de las cuales no tenemos conocimiento. Ayudarnos a tener flexibilidad en lo emocional. Ayudarnos a ver nuestras trabas emocionales.